Hola amigos, estoy aquí en la playa de Juan Pablo II Fue un éxito lo que fue Semana Santa Así que si quieren venir para acá, se los recomiendo ampliamente Ha estado esto lleno Yo ya me estoy yendo, pero estoy aquí desde las 11 de la mañana La gente no ha parado de llegar Está súper bueno el ambiente Les recomiendo que traigan una buena bocina con bastante batería Para que dure las horas y pueden estar aquí en la playa Escuchando música, porque la verdad es que a mí me gusta mucho la música cuando vengo para acá Miren, no sé si se alcancen a ver aquí toda la playa Todo está lleno Así que si vienen para acá Casi la gente es local O sea, ahorita ya no hay tanta gente como de turismo Todo es aquí locales, hay poca gente comparado con lo que fue hace una semana Está muy bien Vengan para acá, se los recomiendo Lo que es la playa de Juan Pablo II La playa a la que siempre vengo a meterme yo Cualquier cosa, pues déjenme su comentario en la caja de comentarios acá abajo Llevo aquí casi 6 horas metido en la playa Estoy medio bronceado, ahí ustedes lo pueden ver Y pues nada Seguimos aquí Y nos seguimos viendo Denle like, compartir Adelante 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 Gracias.